Hola, hola, amante del Open Show. Te habla Dry Mecca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs, videojuegos y Open Show. Y DryMecca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. No sé tú, pero yo me me relaciono bastante con la música. Me encanta la música. No sé tocar instrumentos, lo siento. Pero sí que me gusta relajarme, escuchando buen rock, buen pop, etcétera, etcétera. Y pues soy bastante fan de esto. Bien. Y hoy te traigo pues una aplicación para manejar partituras de música. Bien. Este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu Woodgip 20.10. Bien. El que trabajemos con Linux no quiere decir que no existan todo tipo de aplicaciones. Y ese es el caso de la que te traigo hoy. Es una aplicación para manejar, para crear, reproducir e imprimir hojas musicales o partituras. Bien. Es una aplicación multiplataforma. Open Source. El repositorio del código fuente lo encontramos en GitHub. Se llama MuseScore. Bien. Es una de las aplicaciones que tiene muy buena puntuación en GitHub. Bien. Entonces pues es una recomendada. Y en su página, en la página oficial, que es museScore.org en este caso slash es para verla en español. Vamos a encontrar información aquí, por ejemplo, nos dice ¿Por qué usar MuseScore? Pues es un software profesional para notación musical. El código fuente es abierto, es decir, es Open Source. Totalmente gratuito, sin restricciones. Tiene para manejar teclados MIDI. Fácil de utilizar, pero aún así poderosa. Transfiere desde y hacia otros programas mediante la notación MusicXML, MIDI y otros formatos. Con ella podemos manejar partituras para piano, coros, guitarra, bandas, orquesta, marchas, jazz y mucho más. La última versión es de hace un mes, la 362. Bien. Y cuando venimos aquí al enlace de descarga gratuita, oh sorpresa, miren cuántas distribuciones tiene para soportar. Aparte de eso que el formato recomendado es AppImage con lo cual pues podemos ejecutarla en cualquier distribución Linux. Bien, también está en formato Snap, otro de los formatos portables y en formato Flat Pack. Quiere decir que está en los tres formatos. Muy bien. Ahora veamos qué distribuciones se mencionan. Bueno, está Ubuntu, Linux Mint, Arch, Mageia, Fedora, Debian, PC Linux, OS, Gentoo, OpenSUSE y si eso fuera poco también está para VCD. La encontramos para OpenVCD, para FreeVCD y para Dragonfly VCD. Además, por supuesto, del código fuente vemos también que está para Mac OS y para Microsoft Windows. Ok, entonces ya sería ver en qué formato la descargamos. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, este de AppImage de 64-bit. Ok, le damos click. Y ahora, pues, aquí se nos abre el botón para descargar en formato AppImage. le decimos guardar archivo. ¿Dónde lo vamos a guardar? Vamos a dejarlo aquí en el directorio de descargas. Lo guardamos. Esto es relativamente pequeño, ya lo descargó. Vámonos a la carpeta de descarga. Aquí la tenemos y ahora, como es un AppImage, solamente necesitamos una cosa y es colocarle el atributo de ejecución. Le damos click botón derecho del mouse propiedades, nos vamos aquí a permisos, le activamos esta opción de ejecutar, cerrar y ya está lista para ejecutar. Ok, le damos doble click, con lo cual abre la aplicación y la primera ventana que nos aparece es pidiéndonos permiso para enviar reportes anónimos. nos da básicamente dos opciones, sí o no enviar. Aquí nos comenta que Music o MuseScore no va a recolectar información personal o sensible como localización, código fuente, nombre de archivo o música. Esto básicamente es para apoyar el desarrollo de nuevas versiones. Bien, entonces aquí le decimos por ejemplo, sí, si queremos formar parte de esas estadísticas o no enviar si no queremos que nos recolecten esa información anónima. Bien, entonces ya con esos datos a ver bueno, ahí no me tomó ahorita bien el click. Ok, aquí nos aparece un asistente ahora donde nos da la bienvenida a MuseScore. Ok, le damos Next, nos pregunta cuál es nuestro idioma, en mi caso español, aquí nos dice es, pero aparte de eso hay una larga lista. Bien, le damos en español, Next, la distribución del teclado, vamos a ver si está español latinoamérica, parece que no, así que dejémoslo en español, Next, nos pregunta si queremos tomar un tour, ok, para ver las funcionalidades, le gustaría ver estos tours, sí, por qué no, y finalizar, ok, muy bien, ya estamos en la interfaz, te cuento que aunque me gusta la música, no es que sea músico, es decir, me gusta escucharla, pero no sé crear música, bien, entonces, me disculparás si digo alguna tontería, ya entenderás por qué, bien, entonces, bueno, aquí nos aparece este centro de inicio, donde tenemos acceso a una comunidad online, tenemos una serie de videos, algo que me parece chévere, es que miren que tiene hasta un curso, bien, este Mastering MuseScore, curso online completo, si le damos click, lo que hace es abrirnos una página, bien, y en esta página vamos a tener, vamos a tener, aquí, pues, se nos hace la presentación de este señor Mar Sabatella, que según nos dice que es el de la escuela MuseScore Mastering, bien, es uno de los desarrolladores, perdón, y embajadores de la aplicación como tal, MuseScore, bien, y aquí viene, pues, el curso como tal, muchos videos, mucha información, si miramos rápidamente, pues, un preview, por ejemplo, aquí de la bienvenida, de esta forma es el curso, los recursos, vamos a ver, aquí están los recursos, me parece bastante completo, ok, pues, por supuesto, ya tocaría a alguien que conozca de música que lo mire, yo, pues, no creo ser el más indicado por lo que no conozco mucho de música, vámonos nuevamente a la aplicación entonces, muy bien, aquí tenemos entonces, este centro de inicio, ya sería darle, por ejemplo, crear una partitura nueva, nos pide título, subtítulo, compositor, letrista, copyright, etcétera, etcétera, y bueno, aquí tenemos ya, pues, la partitura o la hoja y ya sería cuestión de comenzar a trabajar, en la parte superior tenemos una serie de opciones en este menú, ok, bastantes opciones, parece que tiene también para manejar plugins, vean pues, así que, pues, para las personas, para los músicos, también pueden trabajar desde una estación de trabajo linux, más segura, open source, estable, y que seguramente se va a entender mucho mejor con el hardware de su equipo, ok, con eso vamos llegando al final de este video, te recuerdo que hoy te mostré la aplicación MuseScore, en su última versión, en estos momentos, la 3.6.2, ejecutando bajo linux en formato app image, bien, ahora si este video te gustó, te aporto, por favor, apóyame con un me gusta, también te invito a que te suscribas, actives las notificaciones, puedes mirar el botón de mi membresía con una serie de plus, comenta aquí debajo que te pareció, si crees que hay alguna alternativa mejor, etc, etc, ahora si, chao, chao, y nos vemos en internet.